Una comitiva compuesta por alumnos, docentes y la directora del nivel inicial de la Escuela Preuniversitaria Frayma Mertosquiu entregaron donaciones al Jardín de Infantes de la Escuela San José de Cala Sanz 230 de Banda de Varela. Realmente a mí me emociona muchísimo porque trabajamos con muy poco, como le digo, y que se acerquen con ese gesto y que yo sé que han colaborado muchas personas para que esto sea posible. Es grandioso, es emocionante para nosotras y los recibimos y yo creo que los vamos a saber aprovechar y los vamos a poder, todos los chicos y la comunidad en sí la va a aprovechar.